¡Suscríbete! 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 ¡María José Colónio! ¡María José Colónio! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Vamos! 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 Seguido, seguido, seguido. Seguido, seguido. Seguido, seguido. Seguido, seguido. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Raviro! ¡Gracias! ¡ Steam! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga Pabellón! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Cambio en Pabellón! Se va así, sentadme. ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Venga Pudia! ¡Cambio en Pabellón! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 Estefany Guilherme. ¡Gracias! 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 Lula María Ramiro. Lula Maríro Ramiro. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ...y miembro de la Junta Electiva. Por los siguientes puntos, por el amor que han hecho, por sus resultados y de perdidos, por su labor humana, ya que tuvieron que acoplarse al equipo gente totalmente nueva. Con las ganas de ser votados dirá su mejor. El equipo, el equipo ganador, lo debemos tener todos los instantes. ¡El equipo ganador! ¡El famoso 20, Lavao, con el número 4, Milanos! ¡Fuertes amigas a mi lado! ¡Número 5, Aiba! ¡Número 6, Laura! ¡Número 7, Pajos! ¡Número 8, Anda! ¡Número 10, María! ¡Número 11, Mary! ¡Número 12, Alejandra! ¡Número 13, Paula! ¡Número 14, Natalia! ¡Número 16, Clara! ¡Número 11, Laura! ¡Número 11, Laura! ¡Número 14, Jessica! ¡Número 14, María! ¡Número 15,lights! ¡Número 11, Laura! ¡Número 16, feasible! ¡Número 11, giorno 3, 90! ¡Número 15,zurme! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡La noche están todos juntos, hay que quitar la ropa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Pave Verda! ¡Viene el pequeño mamón que ha hecho! ¡Ven a la mano! ¿Eh? ¡Sigue dos! ¡Tope dos! ¡Entra primero! ¡Bomí Barcelles! ¡Eh! ¡Pave! ¡Fuera 26! ¡Fuera 26! ¡Fuera 26! ¡Dime dos! ¡Dime dos! ¡Venga Pave Verda! ¡Ve! ¡Viva! Entra Noelia Cachillo, se ve María Álvarez. ¡Venga, Pavel, venga! ¡Venga, Pavel, venga! ¡Venga, Pavel, venga! ¡Venga, Pavel, venga! ¡Venga, Pavel! ¡Venga, Pavel! ¡Venga, Pavel, venga! ¡Venga, Pavel! ¡Venga, Pavel! ¡Venga, Pavel, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!